La finalidad del bingo en realidad es poder ampliar, no, en realidad no ampliar, hacer la anhelada biblioteca que tenemos. ¿Por qué el fin de la biblioteca? Porque entra mucha gente a pedir libros y se sienta acá a leer, pero nosotros seguimos con la atención al público, entonces lo desconcentramos de la lectura. Entonces ese objetivo era de hace rato ya, hacer una biblioteca para que el que venga saque un libro, se sirva un cafecito y se vaya a leer tranquilamente ahí, a la biblioteca. Entonces ese es el objetivo del bingo, conseguir fondo para ampliar la biblioteca. Bien, el bingo va a ser el sábado 20 y tiene ya los premios, aquí los estamos viendo, realmente tiene que ver con un bingo Essen, ¿no? Una marca preciada para quienes les gusta cocinar. Sí, el bingo es el sábado 20 a partir de las 15, 30 horas y sí, es un bingo Essen que es lo más sabroso del premio. Bien, ¿qué otros premios podemos anticipar y de qué manera podemos participar también en este bingo? Bueno, aparte de las bollas Essen tenemos muchos premios, tenemos mesa, tenemos plantita, dulce, batidora, frasco. Los premios son muy variados, la verdad, y el cartón cuesta 1.500 pesos, se pueden adquirir acá o el sábado allá en el bingo. Bien, Tea, bueno, contanos, nos decía recién el presidente Aníbal que ahí la idea es ampliar, tener una biblioteca. Me contabas que hay muchísimos libros también que buscan un lugar, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, no solamente los libros y como yo te contaba anteriormente, la intención es poner algunas mesitas para también, hay muchos adultos mayores que están muy solos y que si tienen un día que se pueden venir a juntar acá para jugar un poquito a las cartas, jugar al ajedrez, al dominó, gracias a Dios también tenemos unos cuantos juegos acá en el centro. Eso para sociabilizar, que es lo que la gente mayor necesita porque está muy sola. Antes de dar detalles del bingo, de las actividades que suceden aquí en el centro. Mirá, está el taller de folclore, que como dijo Aníbal, tiene mucha gente, el de coro, que son dos grupos diferentes porque somos muchos y no entramos, tenemos yoga y biodanza. ¿Yoga cuatro días a la semana? Cuatro días a la semana por la mañana y dos días por la tarde a la mañana por la profesora Carolina y a la tarde por el señor Gusso. Después están también biodanza, los viernes hay un curso de velas y tejido. Bien, perdón, y además tenemos dos talleres, uno de lectura y escritura y otro de lectura, o sea que ahí estaría ideal tener el espacio apropiado como para uno compenetrarse en lo que está haciendo. Bien, entonces el objetivo es juntar fondos para hacer una ampliación súper necesaria. ¿En qué lugar va a ser este bingo? Y sabemos el sábado y el costo del cartón para ya planificar ese sábado de bingo, a ver si nos llevamos un premio. Dale, el lugar es el colegio 318, la escuela 318, en el gimnasio de la escuela 318, el sábado 20 a las 15.30 horas. El valor del cartón es 1.500 pesos. Se puede adquirir acá o en el mismo gimnasio. Perdón, ¿puedo acotar algo más? También vamos a tener un buffet que va a ser muy surtido, todas cosas caseras, hechas porque acá tenemos señoras que cocinan y hacen cosas muy ricas, así que también es para encolocinarse un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!